Ahora me duele y ella ya ha ido yo que decidí Familiares y amigos quisieron que se cumpla la voluntad de Natalia M. Bedoya quien siempre quiso que su sepelio se lo haga con música de su tierra, Colombia Su madre María, mientras lanzaba flores en la fosa, rechazó los dictámenes judiciales Usted sabe, señor, aunque tampoco estuvo presente, que su señora venía conduciendo Esto ocurrió luego de que el juez primero de tránsito de Pichincha dispuso la libertad de la esposa del fiscal Washington Pesantes, Alice Borja Tras la audiencia de formulación de cargos contra Wilson Velastegui, el policía de seguridad que conducía el vehículo que atropelló a Natalia Por lógica, no va a conducir a quien se le da la seguridad y el chofer va al lado de la persona Uno de los asistentes al sepelio rechazó este dictamen Yo vi justamente el momento en el que la señora se bajaba del asiento del lado izquierdo del auto blanco Por ello llamaron a una marcha El día martes 19 de enero haremos la concentración a las 10 de la mañana en la tribuna de los Chiris Ivón Núñez, Gama Noticias